¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con el doctor Diego Palmieri, dirigente del peronismo, para consultarlo cómo está viendo la marcha del gobierno comenzando el año 2019, que como todos sabemos es un año electoral. Antes que nada quería decir dos consideraciones, después voy a ir con mi comentario habitual. Lo primero que quería decir es que la provincia ha perdido un funcionario muy importante, desde todo punto de vista, por su labor específica y por su calidad humana, que es el señor Julio Ferreira, que debería ser tomado como ejemplo para cualquier administración. Un día le dijeron al señor, usted se tiene que ir de la vieja terminal porque va a venir otra repartición. Aquí tiene que dejar este local que había él montado con presupuesto propio del registro civil y con un funcionamiento realmente para destacar. Se enteró por la prensa, naturalmente. Pero sabe que, independientemente de esto, quiero decir lo siguiente. El gobierno definitivamente con estos hechos que están ocurriendo ha perdido el sentido común. Se va el señor Julio Ferreira, como le digo es un funcionario preparado, eficiente, honesto. 25 millones de pesos de ahorro deja en su gestión. De ahorro, ojo con los 25 millones de pesos. Le digo al señor Morales, cuidado con los 25 millones de pesos que hay de ahorro en el registro civil. Usted que habla de transparencia en su gobierno. Pero, ¿sabe qué? Mire, pasan cosas raras. Por eso digo que ha perdido el sentido común el gobierno. El señor Ferreira se va a su casa y la señora Galfré... El señor Ferreira se va a su casa con 25 millones de pesos de superávit. Y la señora Galfré se va como asesora del gobernador y tiene que rendir cuentas por 100 millones de pesos en el tribunal de cuentas. Se da cuenta que es el mundo del revés. La política ha perdido el sentido común. Entonces, si este es el mensaje que se baja a la sociedad y, mire, quiere que le anticipe el final, usted lo sabe mejor que yo. Es una lástima lo del señor Ferreira. Pero es lo que hay, es lo que hay. Yendo concretamente a lo que estamos viendo, me parece a mí, de los problemas estructurales que tiene la provincia, me parece a mí que hay dos columnas siempre en un sistema político que deben estar firmes para garantizar el éxito en cualquier estado, nación, provincia, municipios. Las instituciones políticas por un lado y el potencial productivo por el otro. Ninguna de estas dos columnas están hoy alineadas. Y esta es la clave, creo yo, que explica el grave deterioro o grave retroceso en la que está inmersa la provincia de Jujuy desde hace años. Estamos rezagados por esta razón. Las instituciones políticas en países normales, como Uruguay o Chile, no colisionan, no chocan con el sistema productivo, sino, por el contrario, se retroalimentan ambos. Y aquí ocurre lo contrario. Por culpa de esta desconexión, estamos enfermos y rodeados de miseria y de un falso asistencialismo. El asistencialismo es una cuestión, creo yo, momentánea. Sin embargo, nos encargamos aquí de eternizarlo. Y esto pasa por razones políticas y por la ineptitud para desarrollar un sistema, como les decía, productivo previsible. Tampoco hay instituciones sólidas que garanticen seguridad jurídica. Entonces, no hay un esquema productivo previsible. No hay seguridad jurídica. De manera tal que estamos condenados a lo que tenemos, que es un ejército de señores que cobran planes a fin de mes, un ejército de gente que trabaja en el Estado. Y así estamos. No podemos controlar el déficit. De manera tal que tenemos un gobierno que atrasa en materia institucional y fracasa en sus políticas vinculadas a la producción. Estamos condenados a más pobreza, aunque duela, tenemos que decirlo. No puede el Estado ser un padre que contiene a los desempleados, pero como esto, si fuera poco, le agregaron los famosos planes de los que estamos hablando. Y este es el fracaso de las instituciones, como le digo, y del sistema productivo que no existe. De manera que Morales no tiene, a tres años, proyecto institucional moderno para Jujuy, y tampoco tiene un proyecto productivo, más allá de algunas actividades muy puntuales, que en el balance histórico no le han aportado absolutamente nada a la provincia. El gobernador no tiene equipos técnicos que trabajen en calidad institucional, ni tampoco equipos preparados para diseñar un programa productivo y razonable. Para concluir este comentario, me pareció oportuno citar una reflexión, si usted me permite, de Ortega y Gasset. Nuestra reforma no ha de ser económica, sino que primero necesitamos la reforma intelectual y la reforma moral. Sin estas dos cuestiones no tenemos destino. En un minuto vuelvo y conversamos con el doctor Palmieri. Gracias, señor director. El doctor Palmieri con nosotros. ¿Cómo le va? Buenos días. Saludando, gracias a Alejandro por la invitación, ¿no? Bueno, ¿cómo están viendo la situación? Está comenzando el año, estamos en un año electoral, estamos viendo algunos episodios en la gestión del señor Morales, donde se daría como la sensación, como lo expliqué en mi comentario recién, que se premia a los señores que no rinden cuentas y se castiga a los señores que son eficientes. ¿Vamos bien o vamos mal? No, yo creo que, digamos, desde el minuto uno que empezó esta gestión, estamos mal. Además, en base a lo que usted decía, Alejandro, en esta presentación, que coincido en lo que dice, digamos, acá hay tres pilares que creo que son fundamentales. La crisis de la credibilidad de la dirigencia política, la dirigencia tampoco, digamos, está legitimada por los valores, y hasta agregaría la cuestión netamente de los empresarios, con esto a nivel nacional que también se puso en telejuicio. Estos tres elementos me parece que son hoy lo que en la sociedad está marcada como una crisis que es muy difícil que podamos hacer y luego se profundizó. Y que esto, si usted lo transpola a lo que es el gobierno del actual mandatario, claramente tiene un esquema de amigos que lejos están de justamente representarnos nosotros, los jujeños, como corresponde, o administrarnos correctamente. De hecho, simplemente empezar a nombrar, y no creo que haya un solo ministro que esté a la altura de las circunstancias, digamos, lo que viene del comienzo, ahora digamos, se ha decidido algunos nuevos, que hay que ver cómo tienen la posibilidad de ir desarrollándose, pero Robles es un, la verdad que es una persona que viene haciendo no mal, sino muy mal las cosas, lo mismo que en medio ambiente la actual ministra, que es deplorable la gestión que tiene, desarrollo social, educación, un sinnúmero de cuestiones que me parece que están lejos de esta gente que apostó al cambio, que no es el caso mío, pero que apostó al cambio y que el cambio nunca llegó, ¿no? Así que me parece que esta crisis de valores institucionales que obviamente que terminan redundando en lo económico, me parece que es fundamental, ¿no? Que hoy la gente a viva voz está diciendo, che, pero esta gente, ¿qué ha hecho? Pero esta gente es peor que los que estaban, che, pero esto es una cuestión que me parece que no sale para adelante. Así que me parece que sobre esa línea es que este año electoral se tiene que ir construyendo porque me parece que por ahí es el esquema que se viene, ¿no? Uno es mucho más lejos de eso. Bueno, y además el gobierno presenta un nivel de endeudamiento realmente preocupante, ¿no? Aquí me decía el contador Jumberg los otros días que recién las utilidades de Cauchari se van a ver en 15 años. Sí, 15 años por lo menos. ¿Por lo menos? Un poquito más tarde, ¿no? Sí, digamos, se triplicó la deuda pública del año 2015 a la fecha. O sea, recordemos que desde el comienzo de la democracia hasta el 2015 ronda entre los 7 y los 10 mil millones y ahora, digamos, esta deuda se ha triplicado. Entonces, 37 mil millones se calcula que es la deuda. Entonces, evidentemente, esto del bono verde, esto de Cauchari, esto de lo que es Girsu y demás, son deudas que ya se tienen que empezar a pagar y que no están dando los números. Me parece que claramente fue atinado lo que manifestó el contador Jumberg. Y la pregunta es, digamos, está bien, digamos, nos endeudamos, esto es para hacer esto, 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 que hasta ahora no lo hemos visto, porque Cauchari es una promesa que falta ver cuando se cumple. El tema de los trenes, que es otra gran deuda que se tiene, que tampoco funciona. El tema de Girsu, que no se ha hecho absolutamente nada. La pregunta que tenemos que hacer a Eugenio es, ¿y después qué? No es solamente pedir esto, como cuando usted está en su casa y pide un crédito para ampliar la casa, bien, usted amplía la casa. Ahora, si usted pide la plata y te envió rifo esa plata, se quedó sin la casa y aparte se queda con la deuda. Entonces, la pregunta que tenemos que hacer a Eugenio, ¿qué sigue? ¿Más deuda? Que es lo que escuchaba, que quieren ahora pedir un crédito para temas escolares. 300 millones de dólares. ¿Usted cómo lo ve? No, lo veo mal. ¿Es una imprudencia esto? Pero no tenga dudas, Alejandro, que esto es una imprudencia. Estos señores, yo lo vengo manifestando, o el sector nuestro, desde hace un tiempo que ellos confunden gobierno con Estado. Ellos se creen que son los dueños del Estado. El Estado somos las personas. Ellos van a gobernar, lo que la democracia le manda, que son cuatro años, y si son reelegidos será cuatro años más, y cuatro años más, o serán estos cuatro años y nada más, digamos, pero por una cuestión de respeto a las instituciones. Pero el tema es que, ¿qué nos depara? Jumper decía 15 años, bien. El que gobierne de acá 15 años, qué linda deuda que tiene todavía, ¿no? Y esto que le decía 120 millones de girsu, 450 el tema del tren, que hemos estado por el norte la vez pasada y no pasa nada, ¿no? 30 millones de dólares el préstamo que pidió el señor Morales para la construcción del tren, para poner en marcha el tren. Sí, esperemos que lo ponga. Nosotros los jueces queremos que vaya todo bien, pero hasta ahora no hemos visto nada. Son todas promesas desde que llegaron, y hasta ahora no se ha cumplido ni una, pero ni una sola. Y estos 300 millones para las instituciones educativas, que encima le dicen que a los gremios le digan cuáles son las escuelas que tienen que, digamos, reacondicionar, me parece un papelador, me parece un papelador. Vuelvo a decirle, está bien que reacondicionan las escuelas y obviamente, ahora, que tengamos que seguir endeudándonos, endeudándonos evidentemente es porque no saben administrar. Esto es como la casa, si usted cobra 10 mil pesos por mes, no puede gastar 11, gasta 9 como para tener, digamos, una capacidad de ahorro. Entonces nosotros lo único que venimos haciendo desde la gestión del señor Morales hasta la fecha es deuda, más deuda, más deuda, más deuda. Que lo más triste de todo, Alejandro, es que es en dólares. Y cuando nosotros hemos hecho mucho de esta deuda era al valor de 20 y hoy el dólar está cercano a los 40, 40 de moneda. Entonces la verdad que yo, personalmente, me preocupo porque esta deuda la van a estar pagando nuestros hijos, no nosotros, nuestros hijos. Entonces la verdad que es una situación bastante compleja y que claramente ya la sociedad, digamos, lo está palpando porque no alcanza nada. Usted que recorre los barrios por razones políticas, ¿cómo, digamos, cómo evalúa el ánimo de la gente? Un malestar total con el señor mandatario. Con Morales. Sí, y con todos los funcionarios. Hay algunos barrios que ya no pueden acercarse. De hecho, estuvo la vez pasada en Umahuasca y no pudo hacer ni siquiera la procesión. Son cuestiones que uno tiene que ir marcando. O legisladores que están con ellos en este momento que no pueden acercarse a los barrios porque la gente, es mucho el repudio que tienen y la verdad es mucho el descontento. Ahora, el gran problema que tenemos nosotros, digamos, la oposición hoy es la falta de unidad. Es la falta de unidad. Tenemos un desgobierno de Morales, un endeudamiento histórico, triplicó lo que se había hecho en 30 años de democracia, lo hizo en tres, o sea, es récord de endeudamiento, en donde todas las promesas no cumplió nada, donde tenemos empleados que están cobrando por abajo del índice de la pobreza, se despidió absolutamente todo, se desindustrializó, se maltrató a la gente de producción, a los pequeños productores, productores, etcétera, etcétera. Pero el gran problema que tenemos nosotros en la oposición es no tener unidad. Entonces tenemos bastantes fracturas dentro de lo que es el movimiento nacional y que eso lo fortalece. Nosotros analizábamos con algunos compañeros que manejan mejor los números, nosotros estábamos analizando que Morales puede perder cerca de 80 mil votos en esta elección. El tema es quién lo capitaliza o cómo se lo puede construir. Entonces, creo que hoy tenemos la militancia o los sectores que representan el pueblo eugenio, tenemos la responsabilidad de hacer una unidad la más amplia que se pueda, sabiendo que inclusive hay sapos que tendríamos que tragar o mirarnos de reojo, pero hoy está en juego no solamente, digamos, un color político, no es Boca o River, me parece que acá lo que está jugando es el futuro de generaciones, porque, vuelvo a decir, si en cuatro años este endeudamiento ha hecho, ¿ustedes saben lo que va a ser cuatro años más? Yo no quiero ni imaginarme lo que va a ser Jujuy, va a ser tierra de nadie, donde evidentemente, vuelvo a decirle, ninguna de las políticas que ellos implementan se han efectivizado, ellos hablan de cambiar la matriz productiva, yo le hago esta pregunta a usted, una persona que está con mucha comunicación, ¿qué cambió de la matriz productiva Morales? Una cosa, digamos, es nada. Entonces... Lo que pasa es que no tiene ministro de la producción, no tiene nada, O sea, no hay proyecto, esto es lo que decía recién en mi comentario, ¿no? Coincido al... Sin embargo, lo sostiene. ¿Por qué lo sostiene? Esta es la pregunta que hay que hacer, no, digamos, escondó uno, o digamos, no funciona algo, y digamos, yo no estoy diciendo si él es amigo o no es amigo, digamos, si no funciona, y bueno, digamos, capaz que puede funcionar en otro lado, pero seguir insistiendo con la misma receta es muy difícil que cambie el resultado. Los ministros de Medio Ambiente también decíamos que es técnica en comunicación. Yo con esto no estoy descalificándola, pero me parece que hay que buscar gente capacitada, gente formada en Medio Ambiente, quedé con el PINÉ, para que esto empiece a producir, digamos, y así un sinnúmero de situaciones que es simplemente verlo, ¿no? Un análisis en el contexto de lo que es sus cuadros de mando, y la verdad que deja mucho que... ¿Usted ha visto en algún momento, digo, en su carrera, los niveles de persecución que se ven ahora? Jamás en mi vida. Nosotros somos muy críticos del mismo peronismo, ¿no? De algunas cuestiones, pero nunca fuimos como estos señores que realmente son... o tienen una persecución increíble. En lo personal, les digo a ver, yo tuve 10 meses sin cobrar, yo soy abogado del Ministerio de Educación, 10 meses sin cobrar por el hecho de pensar distinto. Todos mis colegas cobraban y yo no. ¿Cuál es el motivo? Simplemente pensar diferente. Uno de mis hermanos que... ¿Quién dio la orden para que usted no cobre? Digamos, yo no puedo decir quién dio la orden, no, digamos, lo que yo sí es no cobraba. Tengo presentaciones hechas, algunas cuestiones que me parece que dejan, distan mucho, digamos, de que, digamos, me han descalificado como profesional, me han perseguido, y me parece que, digamos, yo soy una muestra de esto. No solamente yo, tengo un hermano, Manuel, que es el flaco, que también fue abogado del Ministerio de Hacienda, que por el hecho de ser mi hermano y aparte de ser peronista, le rescindieron el contrato. No hubo más causal que esta, ¿no? Silvio Cazón y tantos otros compañeros. Puedo hablar un sinnúmero de personas que por solamente pensar, fueron perseguidas. Ustedes, los medios de comunicación, que más hablar de Canal 2, que intentaron, digamos, sacar la señal en palpalá y tantas otras cuestiones. Algunos comunicadores independientes que también están siendo perseguidos. Trabajadores como del Ingenio y la Esperanza, que han sido perseguidos por el hecho de pensar diferente. Entonces acá nosotros, digamos, no tengo dudas que este es un gobierno fiel a la identidad de este tipo de gobiernos, ¿no? Porque, digamos, en la historia de la Argentina se repite siempre que estuvieron estos señores al gobierno hubo persecución y, digamos, y dejar un país totalmente quebrado. Jujuy no va a ser la excepción. Es la primera vez que ellos están gobernando y ya están demostrando que en tres años no han triplicado la deuda y que la persecución que han hecho con todos los que podemos pensar diferente. Porque esta es la democracia, poder pensar diferente. Nosotros no decimos que tenemos la verdad. Pero queremos ir a discutir nuestra idea y nuestra propuesta. Ellos, digamos, no aceptan esto. Estos son los gobiernos autoritarios como el actual mandatario Morales que es un autoritario. Creo yo que sobre esa línea el señor Morales no deja pensar, no deja actuar y deja mucho que decir, ¿no? Como mandatario de la provincia. Ahora, ¿usted cree que el problema el problema de Jujuy histórico se resuelve con, digamos, con la gestión de un gobierno o con, digamos, con un acuerdo político general convocando a todos los sectores? Bueno... Que esta voluntad, esta voluntad, por lo menos, está hoy en el ánimo de un señor Morales. Lo que está faltando Alejandro es un proyecto político. Yo creo que Morales no lo tiene. Vino con falacias y con odios. Y es todo lo que le queda, digamos, el odio, porque cada una se le fueron cayendo. Creo que sí hay que hacer un gran acuerdo entre todos los sectores, incluido el radicalismo, para ver si salimos todos adelante, porque acá lo que importa es Jujuy. Insisto, esto no es Boco River, no es blanco-negro, no es peronista radical, esto, digamos, es Jujuy. Y lo que sí veo yo con mucha tristeza es que Morales es un simple administrador de la oligarquía. Esto es una definición muy clara que doy yo en todos los lugares, inclusive en algunas charlas que me han invitado a que ponga, que representa ciertos intereses económicos y que él no está gobernando para el pueblo jujeño. Él le está respondiendo los intereses que le mandan algunos jefes y a las claras demostramos esto que estamos diciendo, ¿no? A ver, ¿el litio es importante? Sí. Ahora, ¿qué cantidad de fuentes de trabajo nos genera el litio? Porque esto es lo que hay que ver. 50 mil millones de dólares más o menos está escondido abajo, digamos, y con mucha furia podremos generar mil fuentes de trabajo sobre 350 mil que es el activo de trabajadores que hay en la provincia y no es un número, Alejandro, no es un número. Lo mismo, digamos, en cada una de estas cuestiones que él ha ido planteando. Y como contraposición, como le digo, lo único que está haciendo hoy Morales es responder a los intereses de estos grupos importantes donde él es simplemente el administrador y cómo contiene el resto de la gente y metiendo punteros políticos en el Estado porque, digamos, se echaba mucha gente pero si usted pide la planta funcional se acrecentó casi el doble, ¿no? Y tenemos el doble de funcionarios en donde estos funcionarios cobran dos y tres veces más de lo que se cobraba en la gestión pasada. Y claramente, el activo de los empleados que vienen desde hace muchos años por bajo del índice de la pobreza. Entonces, yo te creo que la política que Morales está implementando hoy, como te digo, tristemente tenemos que hablar que no tenemos un mandatario sino que tenemos, quiero decirlo abiertamente, ¿no? Un administrador de la oligarquía. Usted sabe que yo miraba con asombro lo que ha pasado con estas 150 hectáreas que rodean que rodean al Cerro de los Siete Colores que es una cosa tan importante, tan sensible para los buqueños, patrimonio de la humanidad y que se resuelva así de un día para el otro en un decreto en la legislatura que pasa a libros cerrados. Digo, es una locura. Usted me está dando la razón entonces, Alejandro. Él responde o está administrando en base a ciertas instrucciones que se le dan. Eso es patrimonio de la humanidad. Esto, digamos, salió a través de la UNESCO y demás. Es una locura lo que se está haciendo cuando esto ya era patrimonio de todos los jujeños y esta gente cree que son los dueños. Vuelvo a decir, ellos creen que son el Estado no son el gobierno. Misma situación les puedo hablar de las mil hectáreas que se quieren desafectar en lo que es Parque Nacional Calilegua. Mil hectáreas donde hoy, digamos, esto corre riesgo digamos, de sentar precedentes que esto es lo más grave. Mil hectáreas que hoy va a tener que empezar a producir GEMSE y que se va a tener que hacer responsable de todo el daño ambiental de ahí. Una vez que se... que ahora una vez que esto empiece a aplicarse porque ya está hecho el convenio es el Estado Provincial y ¿por qué no vamos a hacer cargo nosotros cuando hacieron las empresas petroleras que la controlaba la Nación? Resulta que hoy nosotros Jujuy se tenemos a cargo de todo este daño ambiental y ecológico. Mil hectáreas 150 hectáreas más allá le puedo hablar digamos que también se está pensando en hacer digamos una expropiación en todos los predios de la sociedad rural Jujenia y un sinnúmero de cuestiones que me parece a mí que son por lo menos como yo lo entiendo digamos no son políticas públicas son mandatos que le dan a este administrador los ciertos sectores de la oligarquía económica que responde directamente a él no hay otra para nosotros porque no entendemos este tipo de despolítica. Vuelvo a decirle Alejandro ¿qué necesidad teníamos de hacer esto con los cerros de colores? Ninguna. ¿Qué necesidad teníamos de hacer esto de las mil hectáreas de lo que es Parque Nacional Calilegua y hacernos cargo de la responsabilidad ecológica medioambiental si que se quiere y aparte tenemos que ver qué se va a hacer o no o sea ¿qué quieren? ¿que GEMS empiece a producir petróleo? cuando ha sido el caballito de batalla del señor Morales cuando él al otro día le asumió una ley diciendo que dejaban de producir automáticamente estos pozos ¿se acuerda usted o no? La tengo la ley si quiere se la acerco no tengo ningún problema entonces me parece a mí que claramente él no tiene una línea de construcción no tiene un objetivo y no tiene un proyecto político lo que tiene él son mandatos que le mandan digamos su superior jerárquico y él solamente administra en contraposición ojalá que tengamos si se quiere la oposición hoy de generar el frente más grande que se pueda en respaldo del pueblo jujeño que insisto le está pasando mal es solamente salir a recorrer un poco las localidades y los distritos y los barrios para ver que la gente hoy tiene hambre que la gente hoy está realmente preocupada que tenemos chicos totalmente desnutridos le decía esto como para ir cerrando la idea no puede ser que tengamos chicos que hoy están comiendo con 6 pesos con 90 que fue una de las grandes campañas que hizo el señor Morales y yo les puedo hablar que hay chicos que hoy que tienen digamos jornada completa o digamos jornada extendida si quieren que están comiendo con 6 pesos si yo se lo divide usted en 3 o 4 comidas estamos hablando que vale un peso con 50 un peso con 70 cada comida una moneda y además hay una deuda importante con los proveedores más de 100 millones más de 100 millones es una locura entonces que hacemos con esos chicos hoy los chicos lo único que pueden tomar es té con mate y una vergüenza yo como jujeño se lo digo que me siento totalmente indignado porque esos son chicos que no tienen la misma capacidad porque no tienen la misma alimentación y por ende no tienen la misma posibilidad en su vida desarrollarse como cualquier otro chico que si come de la misma digamos coma correctamente como marca digamos con las normas de nutrición entonces hoy tenemos chicos con obesidad porque es solamente mate con bollo soy una vergüenza un papelón de este desgobierno doctor gracias por venir muchas gracias saludo a todos y esperemos que recapacite Moragno ha sido muy amable gracias el doctor Palmieri con nosotros chau chau